Espera, que está tocando, cabrón Jajajaja 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 Güey, pero porque lo sacaron ya cuando ya salió la película Este nunca lo vi a tiempo Cómprame, amiguitos, cómprame O me van a morar Qué chido, vienen con un tiburón de cartón Y luego se lo sacabas por la cola, ¿no? Jajajaja No manches todos los Batmans Que hay de la Liga de la Justicia Hay de esta otra Liga de la Justicia Hay el de Me operé el mentón Jajajaja El de las bolsitas de Bishat Hay una figura de acción de John Cena, viene con un DVD Los niños chiflados van a tener que comprar un DVD Para poder usarlo, porque ya nadie tiene DVD Como pueden ver, aquí Tenemos a, ¿cómo se llama este? ¿Hormillita? Batman, cabrón Se me olvida, güey Mira, lo escupe aquí adentro Pero ahorita trae una liga, porque gente como yo no lo sabrá Posiblemente nos llevemos este Iron Man Que viene con su armadura aparte Este Batman con tres ojos Pero que trae esta cosa para escaparse de los malos Se escapa en la cuerda para colgar la ropa El pegote, güey Y tendedero A los batícalzones Porque le enseñan a los niños esto Pajagru Pajagru Pícale el otro A ver, pícale el... No me toques, niña Ya hay Barbies de todos los tamaños Barbie fui a los tacos Porque comparo Barbies piratas con originales y esta ya la tengo ¿Qué tal muchachos? Yo soy Kimi con Q Súper importante Sí, y si te acercas más se pueden sentir los bebés Wow Puedo sentir el pony Eh, también puedo sentir tu p*** para allá Kimi... Trae un vaso de agua, trae un vaso de agua ¿Me pueden traer un vaso de agua, por favor? Espera, espera Estamos teniendo dificultades técnicas Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Barbie Mitje también ¿Qué p*** con la Barbie minera? Ahí vas ¿Qué va a desenterrar la pobre con esa brocha para pintarse? Ay, güey, trae un fósil, cabrón Ah, güey, ah, entonces no es minera Es paleontóloga Paleontóloga Muy bien Con un becerrito Y trae patitos, güey El becerro tiene un corazón en la frente Si pudiera doblar mis rodillas, podría acelerar este tractor ¿Cómo se llama esta, güey? Eh, Rapunzel Se operó la nariz, ¿no? Mira eso Está muy levantada Es la sombra Güey, no hay ningún volado más cabrón que este Estás decidiendo quién se queda con el sentido de la vista y quién no Este pobre p*** perdió y se va a quedar ciego Mamá, ¿dónde está mi hermana? Va todo a estar bien caduco, güey Pero se ve bien bueno el pastel, eso Mira, de tres leches Gárate el Photoshop, güey Agarra un pastel normal y hazlo pequeño No, yo digo que... A ver, voltealo Están bien chiquitos, güey Es un pinche mazapán Ni de pelo Jalo, jalo En vez de changuitos son velociraptores, güey ¿Cuántos raptores tienes? Güey, aparte son como... ¿Cómo se llaman estos, camaleones? Esta es una muy buena idea, Jurassic Park, te felicito Güey, pero estás de acuerdo a lo que te están vendiendo O sea, estos en el centro valen un peso, güey Saca Sí, pero con toda la rebaba del plástico Así 459 Si es negocio esto de los dinosaurios Traen pereico Modificados genéticamente Pereico prehistórico Este es el original de monos locos Hay de minions locos Y raptores locos O sea, hasta le tacharon el monje Es un velociraptor que le rascó, güey Ah, yo pensé que le habían tachado para no imprimir dos veces Hijos contra padres ¿Y si eres huérfano? Advertencia 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 No es para huérfanos Operando minion, güey Solo tiene un frijol adentro ¿Qué le vas a operar? No tiene nada Una banana No, manches ¿Por qué no había esto cuando estábamos morros, güey? Yo quería Ve, este le puedes aplastar la pancita O sea, ni esto había El volvasor no existía En mi volvasor era de color verde transparente Ve, o sea, un Charmander Con todo y cinto para poner tus pokebolas Para ponerte las pokebolas No manches El meu Estos están bien deformes Estos están bien Pero ve eso Todas las evoluciones No, güey, ¿ya viste? Sí Está suavecito, güey El abrazo de mamá El machamp ¿Qué es esto? Esto es mapachín ¿Sí, serio? No, no sé cómo sería Mapachín Ya parece más piñata que Pokémon Como cuando rompes la piñata Trae un jarrón adentro No manches, está bien chido Cuando estábamos morros O sea, los morros de ahorita No saben quién es Scooby-Doo No, no, no Y nosotros sí queremos esto Mamá, ¿me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Es culpa de... Y sale tu cara, güey Vato, a todos se los puedes enmascarar, güey Guau Para que resuelvas el misterio tú mismo ¿Quién será? ¿Soy yo o este vato le copió a He-Man? No, güey, este es... Shazam Shazam Vaya, quiero ver esa película, güey Superman con bigote ¿Ya para qué? Ya ni Batman ni Superman Son parte del universo DC No manches Incluye a su caballito No, este es el mejor No, te pases Vato, ¿por qué? Quiero ser niño otra vez O sea, hay varios pescados y tiburones, güey Hay un pulpo Hay un cangrejito playero Controla de control remoto, güey Es Wi-Fi O sea, no, trae un control remoto y este camina, güey No, es un robot ¡Oh! El Batmancillo No se la cree el vato Batmancillo Y esto Se mueve, güey Y avienta discos por aquí Se avienta ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡No manches! Bato se mató ¡Yo soy! ¡No manches! Esto es increíble Sí, arrómatelo Güey, esa costa más alta que yo O sea, puedes hacer que tu niño se agarre a putados contra Batman Trae una moto en el tenis, güey Y aparte, el Batmancillo se para ahí en el zapatito ¡Qué onda, perros! ¡Me ando brochando las cintas! ¡Oh! ¡La vaticueva! ¡No manches, Batman! Retiro lo dicho Eres el más cool ¿Qué hace? Por aquí debe salir tu mano Este monstruo de los Power Rangers parece más mascota de las muñequitas Espera ¿Qué está tocando, cabrón? Pero con ese pobre cara de papa, güey Está traumatizado, güey Cara de papa en la guerra ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No bache! ¡Señor! ¡Cara de papa cambray! ¡Papa cambray! ¡Está chiquita! ¿Son de Transformers y de Iron Man? ¡Y de Spider-Man! ¡No! ¡De Hulk! ¡Está bien chido! ¡Es de Ant-Man! ¡La papa peluda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver! El Iron Man está bien chidito Cuando te explota la tasa Sí, está bien chido A ver, ¿este qué? ¿Es por atrás? Sí ¡Ay! Me hace falta un Viagra Está muy japonés, ¿no? Le asusté a bendiciones de que ¡Dios lo tenía! Cuando estás bien crudo y tus amigos te obligan a salir ¡Quiero un pozole! ¿El Power Ranger de papel? No incluimos al Power Ranger ¿Jam? ¡No entiendo! ¡No entiendo! Vean, qué adorable Seguro este va a salir en la película todo chiquitillo Hawkeye está X Ant-Man está X Capitán América está X Este no sé quién es Iron Man está X Pero vean, qué adorable está Black Panther La Pepa en el tren Pepa educada Pepa inversionista de inmuebles No, es como un Gremlin, ¿no? Se llama Grumbly Para que las niñas desde chiquitas sepan tejer ¡Rupa! Para que puedan viajar de regreso a los cincuentas Es un huevo, cabrón Lo tienes que dejar ahí casi como empollar solo, wey Y empieza a quebrarse el huevo y sale como un Furby Y si estás en la escuela y nace Ah, pues de **** lo dejas en tu casa Aparte viene con un banquito ¿Cuál banquito, wey? Allí arriba para que se vea Está bien chaparrita para la caja, ¿ya viste? Como cuando te metes los audífonos al bolsillo Y luego los tienes que desenredar Está igualito a Paul Roth, wey ¡No manches! ¿Cuánto cuesta, wey? ¿Cuánto cuesta, wey? ¿Cuánto cuesta, wey? ¿Cuánto cuesta que es un hijo de él? ¿La figura de acción de Edith Moll? Es difícil dejar de compararse Es difícil dejar de competir contra uno mismo Y saber cuándo estamos bien Cuándo ya deberíamos de estar satisfechos Con ciertos aspectos de nuestra vida Pero vivimos en una sociedad muy acelerada Que nos indica que necesitamos más y más y más Y recolectar trofeos Y recolectar triunfos Y recolectar dinero Todas estas cosas que nos va pidiendo la vida Según esta sociedad en la que estamos Pero aún así Cuando encuentras algo que te pide Trabajo, pasión Conocer gente Conocimiento Te está nutriendo Entonces yo lo veo como que sí tengo muchas metas Y a veces sí me desvelo Y a veces sí es mucho trabajo Y a veces me desespero Y a veces las cosas no salen como yo quisiera Pero al final de cuentas Esto lo hice gratis por mucho tiempo Esto lo hice sin que supiera que fuera mi trabajo Y eso solo significa una cosa Que esto es mi pasión Porque lo haría aunque no me pagaran Porque lo hice aunque no me pagaran Y eso es lo que hoy recuerdo Y me siento afortunado Y me siento muy feliz De estar en el lugar en el que estoy Porque durante mucho tiempo Era feliz haciéndolo gratis Entonces ahora que es mi trabajo Y mi pasión Y mi responsabilidad Soy ocho veces más feliz Y puse un tuit Que creo que ofendió A varias personas Para variar Eso pasa todo el tiempo Pero Puse que me caga Cuando las personas Me cuentan sus sueños Y luego Meses o años después Los veo donde mismo Que mejor no cuenten nada Es porque Esto Esto es de terapia Esto es del podcast Pero Si soy una persona Un poco Controladora Y lo disfrazo En queriendo ayudar Entonces me frustra Cuando las personas Piden soluciones Y Les das un consejo Y no lo toman Pero Al mismo tiempo Obviamente está mal Y estoy consciente Que La vida es injusta Y muchas personas No están en donde están Porque quieren Porque simplemente Así es la vida Y un buen de personas Que tienen muchos sueños Y se esfuerzan un chorro Nunca lo van a lograr Y eso frustra Y así es Viene desde Buenas intenciones Porque duele Ver gente Que Quiere algo Con todas sus ganas Y que simplemente No va a pasar Y como les decía El otro día Duele también Muchísimo Ver gente Que tiene todo Para alcanzar Sus metas Pero Su mente No los deja O sea Hay gente que si tiene El talento Los contactos El dinero Pero su mente Es lo que no los deja Y esos son Los que a mí Más me frustran Y tal vez A eso iba dirigido El tweet No a las personas Que Si se esfuerzan Pero No pueden Por cuestiones familiares O no pueden Por dinero O no pueden Por estudios Porque Ya lo dije Así es la vida Y hay gente Que tiene muchísimos sueños Y muchísimas metas Y definitivamente No lo van a lograr Porque No todos Personas cercanas A mí Lo Lo pueden confirmar Si tú Me cuentas algo En cinco años Yo me voy a acordar Porque Tengo demasiado Tengo muy buena memoria Para los sueños De la gente Porque es lo más Pinche importante Y Desde el momento En el que Tú tienes acceso A Twitter Y tienes tiempo libre Para ofenderte Por un tweet Ahí Hay aunque sea Algo Chiquito De privilegio Eso Puedes usarlo A tu favor Chao 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 Chao